Ya estoy de regreso, ya estamos en vivo e indirecto, 11 de la mañana con 43 minutos. Este es tu matinal, tu matinal. Esto se llama Más Positivo, solamente por las pantallas de Canal 30, Televisión, información de salud, música, invitados. Hemos tenido de revisión de la prensa, tenemos siempre alguna sorpresa que entregarte día a día en este matinal que va de lunes a viernes de las 10 de la mañana hasta el mediodía. Dos horas de información pura, también entretención para todos nuestros televidentes. Y si se trata de entretención, yo te tengo que hablar de esta novedad tecnológica que tiene para ti, multicomable y TV cable, lo en comillas. Se trata del deco que transforma tu antiguo televisor, tu antiguo plasma o tu antiguo LCD, hoy te lo transforma en una Smart TV. Por favor, toma atención a estas imágenes porque ese aparato que tú estás viendo en pantalla, que es tan pequeño, más pequeño que un celular, bueno, es deco, es un deco inteligente. Es el deco Android que tiene para ti TV cable, lo en comillas y multicomable. ¿Qué es lo que hace este deco? Transforma tu antiguo televisor en una Smart TV. Una Smart TV tiene la cualidad de poder navegar por internet, de poder visitar Netflix, de poder visitar YouTube, de poder visitar Spotify, Google, páginas web, en fin, lo que tú quieras. Instagram, Facebook. Tú puedes navegar por tu antiguo televisor, ese televisor que no tenía ninguna chance de poder ponerse al día con la tecnología de una Smart TV. Bueno, hoy en día sí puedes. No es necesario que cambies tu televisor, no es necesario que deseches tu antiguo plasma, tu antiguo LCD para poder comprarte un Smart TV. No es necesario que lo botes, lo vendas, muy barato, lo deseches. Lo que tú tienes que hacer es invertir tan solo 36 mil pesos. 36 mil pesos. Es demasiado barato, ¿eh? Realmente un aporte para la economía también de la casa. Realmente un aporte también para, sí, para poder ahorrar. Imagínense que una Smart TV cuesta entre 300, 400 mil pesos, 500 mil pesos. Bueno, hasta un millón y medio de pesos cuestan los televisores. Hoy en día televisores inteligentes. Smart TV, netamente Smart TV. Bueno, ya no es necesario que tú tengas que comprarte, por supuesto, un aparato tecnológico con estas características y gastar 300, 400 mil pesos hacia arriba para poder costearlo. Sino que lo que tienes que hacer es conservar tu antiguo plasma, ese plasma regalón, ese LCD regalón que tú tienes en la casa. Bueno, transfórmalo en un Smart TV gracias a nuestro Teco Android que tiene un valor oferta y valor promocional de lanzamiento tan solo a 36 mil pesos. Espectacular oferta, espectacular noticia para que tú puedas ponerte al día con la tecnología en tu televisor, en tu hogar, en tu casa. Ya lo sabes, Teco Android solamente es de TV Cable, lo en comilla, y Multicom Maule. La tecnología está al alcance de los maulinos. Y algo también que los maulinos van a vivir este 21 de octubre es Maule Corre. Tremendo evento deportivo que no te puedes perder. Apoya el deporte, por supuesto. Pasa el dato. Si tú conoces a alguien que le guste el deporte, que le guste el running, que le guste trotar, que salir a correr, bueno, esto es lo que tú tienes que hacer. Darle el dato porque lo que se viene ahora es este mes, domingo, 21 de octubre, se llama Maule Corre. Una cita que estará programada en tres puntos de nuestra región. En Linares, en Talca y en San Javier. Tú puedes ser parte y protagonista de este evento deportivo que realmente une a la familia, une a nuestra región, y, por supuesto, aporta esta cultura y disciplina deportiva para que tú puedas realmente encontrar los beneficios del deporte, ¿cierto? En nuestra región. Pasa el dato. Puedes tú también invitar a amigos. Puedes tú ir con tu familia. Puedes ir solo. Puedes ir con tus hijos, con tus hermanos, con tus primos. Están todos invitados a esta gran maratón. Maule Corre, 21 de octubre, en Maule Talca, Linares y San Javier. A las 8 de la mañana es la citación a todos los corredores. Y ojo, porque es muy importante el precalentamiento. Es por eso que a las 8 de la mañana en estos puntos, en estos tres puntos de nuestra región, estarán ya nuestros profesores, nuestros entrenadores, preparadores físicos. Ay, ¿por qué se ríe? Porque me equivoco en la palabra, Miguel Luchín. O sea, sí, que mire que el día de mañana el que se va a reír es otro. Muy bien, Maule Corre. Puedes ir con la familia. Mira, como ahí, como las imágenes. Puedes llegar solo a la meta. Y, por supuesto, que cada uno de los competidores tiene su medalla por mérito al esfuerzo, al desempeño. Ella también va a ir a la corrida. Sí. Sí, claro. Por supuesto, si todo el mundo está invitado. Espectacular. Muy bien, señoras y señores. Maule Corre. No te lo puedes perder. Yo voy a estar ahí, no tan solo animando y reporteando, sino que voy a ser uno de los corredores. ¿Ah? Sí, porque voy allá en Pañol, voy a buscar las GoPro y voy a correr con la cámara ahí. No, si no se ríen, ¿verdad? Lo vamos a hacer en vivo. Esto va a ser transmitido también por las pantallas de Canal 30 Televisión para que usted esté al tanto de las disciplinas deportivas que se están integrando en nuestra región. Ya lo sabe, pase el dato, invite a sus amigos, porque esto va a estar realmente espectacular. Maule Corre, 21 de octubre. Vamos a una pausa musical y a la vuelta vamos a tener acá al ganador. El sorteo ya es un hecho. ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Ya tenemos, por supuesto, ahí preparado nuestro concurso. Se va el lavado de automóvil junto a Vitacar y Canal 30. Muy bueno por estos días un lavado a la carrocería, un lavado al auto. Esos lavados que uno nunca quiere hacer porque queda todo monjado, porque cuesta harto. Yo me demoro más de una hora ahí lavando mi auto porque tengo una limusina. ¡Qué grande el auto! ¡Fome la talla! Vamos a la música y a la vuelta vamos con el sorteo. de este gran premio que tenemos para ustedes y que estamos promocionando todavía a través de nuestras redes sociales. Participa. Vamos a una pausa y ya volvemos. Uy, yo iba a aparecer detrás de la tómbola. Aquí están, señoras y señores. Ya estoy con la tómbola. Ya estamos para regalar un tremendo, tremendo premio que tenemos a lavado de automóvil. Esta vez no se trata de contar cuántos papeles hay dentro de nuestro tómbola, sino que acá dentro están los nombres de aquellos que participaron a través de nuestro fanpage. Era muy fácil participar. Usted lo que tenía que hacer era, primero, darle me gusta a nuestro fanpage, ¿ya? Darle me gusta. Segundo, compartir la publicación en modo público. ¿Y qué publicación dirá usted? La de nuestro concurso, por supuesto, lavado de automóvil que estamos regalando. Ahora lo vamos a regalar. Y tercer paso, tenía que usted etiquetar, o sea, perdón, comentar con el hashtag, yo gano con más positivo. Muy fácil, ¿eh? Mirá, aquí está. Voy al tiro, no, no, calmado. Vamos a revolver un poquito. Señor director, si usted puede mostrar, podemos ver nuestro fanpage para revisar la publicación, para ver a las personas que estuvieron posteando y que ahora están acá dentro de esta tómbola, por supuesto. Nuestra producción ya ha ingresado los nombres de aquellos que cumplieron con estos tres pasos. Y ahí usted lo está viendo en pantalla. Esa publicación que está viendo, esa foto en azul, ¿ya? Dice Vitacar, gana con Vitacar. Esa es la publicación que usted tenía que compartir, por supuesto, en modo público en su Facebook. También darle me gusta a nuestro fanpage. Y luego comentar con el hashtag, yo gano con más positivo. Podemos echar un vistazo ahí, DJ Luchín, más abajo, las personas que participaron. Mire, 2.294 personas vieron esta publicación. Muchos de ellos participaron. Lorena Valdés Valdés, Bárbara Loyola. Mirá, para abajo, Jocelyn Gutiérrez, Margarita El Zajara, Susana Valdés, Andrés Sepúlveda Bravo, Sandra Pilar Godoy, Katherine González Cariaga, Bárbara Loyola, Cristina Ruiz, Cecilita Urmazábal, Maribel Abarza, Jimena Kichel, Frank Contreras, Fernanda Pamela Valdés. Y bueno, todos los que están ahí, casi puras mujeres, ¿ah? Leí un puro hombre ahí que posteó y participó. ¿Se imaginan el único hombre que se saca el premio? Bueno, ahí están los participantes a través de nuestro fanpage. Recuerde que siempre tenemos información para ustedes. Tenemos fotos, tenemos videos, concursos, premios, información, videos. Siempre nosotros estamos, por supuesto, subiendo constantemente información a nuestras redes sociales para que usted esté más cerca de nosotros. No tan solo por la pantalla de Canal 30, sino que a través de las redes sociales. Porque todo el mundo está en las redes sociales, ¿ah? Una invitación también a no quedarse pegados siempre en el teléfono, en las juntas sociales. Al ratito están todos metidos en el celular en vez de estar conversando en persona. Aquellos que quieren cortejar a una mujer, invitarla a salir, poder decirle cosas bonitas. Eso se hace a los ojos, no se hace por WhatsApp. ¿Hasta cuándo? La gente, dame tu WhatsApp. Y por otra vez del WhatsApp quieren hacer toda la maniobra. No, pues señoras y señores, deje el celular de lado un rato y solamente ocúpelo para concursar. Muy bien, vamos. Ya estamos listos. ¿Se ven los papeles o no? ¿Se ven? A ver. Pero ahí están. Yo los voy a revolver un poco, ¿ah? Para que se note porque están como menos pegados. Vos mismos. Mira. Aquí están. Muy bien, vamos a darle una vueltecita. Una vueltecita más, señoras y señores. Y se va nuestro premio. Gran premio que tenemos junto a Vita Car. Ya estamos a mitad de semana, día miércoles. En vivo, en directo. Está muy buena esta tómbola. A mí me gusta estar todo. Darle vuelta. Estaría todo el día dándole vuelta a la tómbola. Así. Ya. Llegó el minuto. Señoras y señores. Vamos a esperar que pare. Es automática. Vamos. Ahí está. Y... Y... Mirá. De hecho quedó aquí arriba. Aquí mismo quedó. Es espectacular. Voy entonces, señoras y señores. Redoble de tambores DJ Luchín. Voy a sacar un puñado. Los voy a tirar al aire. Y en el aire voy a agarrar uno de estos papeles. Y ese será el ganador. Sea testigo... ...de este modelo de concurso, ¿ah? ¿Puedo echar un vistazo? Mira. Uy, ¿en verdad son puras mujeres? ¿Por qué participaron puras mujeres? ¿Qué onda el hombre? Quizás quieren regalar el... Dice DJ Luchín, pero DJ Luchín. ¿Qué onda? DJ Luchín dice que quizás quieren regalárselo un hombre. Como tan machito. DJ Luchín, ¿ah? Ya. Ahora sí. Ahora sí. DJ Luchín, usted concéntrese en el partido de hoy día que la tienen bastante difícil. Uy, en verdad casi puras mujeres participaron. Ah, aquí hay un hombre. Muy bien. Ahora sí vamos. Señoras y señores, una vueltita más. Se va nuestro concurso. Estuvo en cartelera en nuestro concurso como dos semanas. Vamos, ahora sí. Se viene. Redoble de tambores, DJ Luchín. Muy bien. Uy, me estoy mirando ahí. ¿Qué pasa si yo me voy y no queda nadie acá? Nadie que mirar. ¿Qué harían? ¿Qué harían si yo me arranco así, por ejemplo, ahora? Y no hay nadie en pantalla ahí. Y se quedan solos. Y no hay concurso. Muy bien. Vamos, ahora sí. Se viene. Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Muy bien. Se viene. Y el concurso. ¡Pita, Car! Aquí tengo uno. Usted lo vio. Lo voy a mostrar a cámara. Me voy a acercar. Díganme ustedes si se ve. Ahí está. Katherine González Cariaga. Recuerdo haberla visto ahí cuando estábamos mirando el fanpage. ¡Felicidades! Te ganaste un lavado de vehículo para tu vehículo. Bueno, y si no tienes vehículo, lo puedes regalar, como decía DJ Luchín, a alguno de tus amigos, amigas, familiares. En fin. Katherine González Cariaga. Tomé este papelito en el aire. Y ahí está la ganadora. 12 con 2 minutos. Muchas gracias por participar, Katherine González Cariaga. Que te vaya muy bien. ¡Felicidades! Mira, ahí está. Ah, y ya le están posteando ahí en el Facebook. Katherine, felicidades. Eres la ganadora de nuestro concurso. Y ahí aparece una foto de Katherine. Mira, debe ser su hijo, yo creo. ¿Cierto? O su sobrino, o no sé. Familiares, no sé qué. ¿Quién sabe? Pero Katherine González, ahí está. Felicidades. Gracias por participar. Gracias por ser ahí una fiel televidente a nosotros. Y por acá nos despedimos, señoras y señores. Ya estamos Liz Taylor en la hora. Ha sido un muy buen programa el día de hoy. Dedicado a la salud, dedicado a la música, a la revisión de la prensa, a la entretención, a acompañarte y por supuesto aconsejarte. Maule Corre, recuerde 21 de octubre, recuerde tomar agua, más de dos litros de agua, lo que nos indican los expertos profesionales de la salud. Katherine González, felicidades. Y si el de arriba quiere, mañana estaremos, por supuesto, con ustedes a las 10 de la mañana hasta el mediodía. Dos horas de información, música, entretención y mucho más. Acá en tu matinal, más positivo por las pantallas de Canal 30 Televisión. Y a todos los colocolinos, que les vaya bien, ¿eh? DJ Luchín. Chau, 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 chau.